Aunque son pocas las quejas, la Coordinación Regional de la CODEUM en Acapulco ha recibido cinco de ellas, que son expedientes de mujeres que han sido víctimas de violencia verbal en sus centros de trabajo, principalmente en oficinas de gobierno. Y otras quejas también que ha recibido el organismo es por falta de atención médica a mujeres al momento de dar a luz. Las mismas trabajadoras se han animado a venir a interponer una queja en contra de algunos funcionarios, donde han sido víctimas de acoso laboral o han tenido algunas dificultades administrativas dentro de su trabajo por alguna presión. También hemos tenido y tenemos registro de quejas en el sector salud. El sector salud es un sector bastante vulnerable, donde las mujeres, en concreto te hablaré de mujeres embarazadas, que acuden a los centros de salud, obviamente que ya están a punto de dar a luz a sus bebés, van a pedir el apoyo, más bien la atención médica, que es la obligación de los hospitales proporcionarla, y tienen que esperar por largos ratos para que ellas puedan ser atendidas por médicos. Te hablo del sector municipal, del sector del estado, y también nos han llegado aquí personas, esposos o madres de familiares que tienen que ver con clínicas privadas. Obviamente nosotros aquí trabajamos las quejas en contra de autoridades, servidores públicos, y sin importar que a veces sean del IMSS o del Issste, nosotros las iniciamos y las canalizamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobre esto, licenciada. Las quejas a mujeres por falta de atención médica se han dado en unidades de salud pública o privadas. Las mujeres no están del todo reprimidas para venir a interponer una queja, están bastante animadas. Aquí nosotros apelamos a la moral del servidor público y los invitamos a que ellos ejercen su trabajo con legalidad y con apego a sus protocolos. La verdad es que a mí me inquieta más el tema de educación y el tema de salud de las niñas, de las adolescentes, y obviamente te vuelvo a repetir de las mujeres, las mujeres sobre todo que están embarazadas o que llevan alguna enfermedad, sobre todo las personas que llegan al área de urgencias para poder ser atendidas. Ese es un derecho que no es más importante que los demás, pero todos los derechos humanos son importantes, pero el derecho a la salud es un derecho que se debe de dar importancia y obviamente de brindar la atención adecuada. En los centros de trabajo las mujeres pueden ser víctimas de acoso laboral, acoso sexual o violencia verbal. Son pocas las quejas que hemos tenido, pero lo importante es que sepan que también tienen derechos laborales. El trato digno no solamente lo tiene que dar el servidor público hacia la ciudadanía, sino el mismo trabajador merece tratar bien a su compañero de trabajo y recibir un buen trato, un trato digno de parte de su superior jerárquico. Entonces, muchas veces el lenguaje que se utiliza para las mujeres es de misoginia, es por eso que tenemos nosotros las quejas aquí. El lenguaje que se utiliza hacia las mujeres, donde hasta la actualidad, a pesar de que ha sido una lucha constante, una lucha permanente para que la mujer tenga este empoderamiento que ahora tiene ante la sociedad y ante varias oficinas, pues ha costado trabajo, ha costado mucho trabajo todavía que muchas personas, en este caso el sexo masculino, pueda aceptar, tener esa aceptación. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.